En junio de 1520 murió Moctezuma Socoyotin, el antepenúltimo tlatoani mexica. Hay tres versiones sobre su muerte. La primera, que lo asesinaron los españoles que lo tenían preso en palacio. La segunda, que Moctezuma murió a consecuencia de una pedrada que le lanzó el pueblo enardecido de Tenochtitlán, furiosos porque Moctezuma había tolerado a los españoles. Y la tercera es que Moctezuma se suicidó, una especie de suicidio asistido. Lo cierto es que algunos descendientes de Moctezuma recibieron títulos nobiliarios de la corona española. Este es el caso del bisnieto de Moctezuma, Pedro Tecifón Moctezuma, quien fue nombrado conde de Moctezuma, Tultengo, que hoy es ducado. Pero aún más curioso es que la corona española se comprometió a dar una pensión vitalicia, tasada en oro, a los descendientes de Moctezuma, que por cierto viven en España. Pero aún más curioso es que el gobierno mexicano les daba esta pensión hasta 1934, cuando el presidente Abelardo Rodríguez dijo que ya estaba bien y que se acababa la pensión a los españoles descendientes de Moctezuma. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter es arroba hzagal, zagal con z y recuerden, se apere aude, atrévete a saber.